Este pardo con Blaman también impresionante, bien lo domina el Indio Buroy, bien, bien, bien lo domina el Indio Buroy y se fue hasta un cuarto lugar con esta jugada el Indio Adrúbal Jesús Céspedes de Fallas del equipo de Natilla Casera Dos Pinos. Amigo ganadero, ya empezó el programa de erradicación del Gusano Barrenador, así es que ya le vamos a dar más información. Este fin de semana en Los Ángeles de Atenas, está Franklin Godínez Godínez jugando a este toro el silencio. Este toro quiebra, guapotea, bastante duro, ahí lo suelta Franklin Godínez Godínez. Cholito de Ticabán, subcampeón nacional actual y excampeón nacional 93-94. Desde Ticabán, Franklin Godínez así dominó a este toro de Juan Félix Alvarado Soto, Playa Panamá, lo dominó perfectamente. Lindo este toro, bien jugó Franklin Godínez y salimos... Repite la fiesta. La gata se superó muchísimo este año, muchísimo se superó la gata y llegó excelentemente. Bueno, y no olviden que el Gusano Barrenador tiene sus oficinas en casa que han tenido con nosotros.